Música Promesa dulce yo vendré, y a los que sufren salvaré. Responde mi alma, reslové, ansioso esperaré. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor, responde mi alma, reslové, Señor, mi Redentor. Los santos vuelven a vivir, al cielo todos subirán, y en tierra atado, años mil, ha de quedar Satán. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor, responde mi alma, reslové, Señor, mi Redentor. Desciende entonces la ciudad, los malos levantados son, a oír el fallo de su juez, eterna perdición. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor. Responde mi alma, reslové, Señor, mi Redentor. El nuevo Eden florecerá, en hermosura celestial, jamás la muerte turbará, la playa inmortal. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor, responde mi alma, reslové, Señor, mi Redentor. Ven Señor, mi Redentor, ven Señor, mi Redentor.